No sube persiana, dale! Hmm, esta es mi yerba a la merced Hola, 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 hola Ahora sí Bien ASMR No sé si se escucha porque no es No es de condensador, es un micrófono común Pasa que un condensador acá, en el caos de la ciudad No, sería imposible Déjenme que les cuente Anoche Me doy cuenta que Los últimos videos los vengo contando como Anoche, anoche, anoche Anoche Terminé de editar el último video que salió El de sonido analógico contra digital Y me tiré mientras se editaba, se subía y todo En la cama a ver Ideas que se me ocurrieran para seguir Tengo un drive con ideas Y me encontré con una que había escrito No sé hace cuánto Fácil, un año Un año y pico Se las muestro Un poquito de background De cómo Cómo se lleva a cabo la magia Era sobre las Las hojas a uno, a dos, a tres Fuera de que recién estaba arrancado No tenía mucho que decir Estaban estos dos links, ¿no? Primero les voy a mostrar el más tranqui Ahí está Súper completo Te muestra acá los gráficos Sobre cómo son las a cero, a uno, a dos, a tres, todo Cuánto miden Quién marca el estándar Entonces acá está de dónde surge el nombre Son alemanes Espectacularmente bien Diferentes tamaños Aparentemente también hay B y C Que no lo sabía Hay A1, A2 Después estaba B1, B2 y todo Estaba acá comparado con los tamaños de los estadounidenses Que siempre tienen que hacer las cosas distinto Culeado El tamaño carta, el tamaño legal, el tamaño tabloide Eso resuena como tabloide The tabloids Y cómo calcular los tamaños en píxeles Entonces súper preparado para un diseñador que dice Bueno, si tengo mi imagen en tantos píxeles Y quiero tener una cantidad de píxeles por pulgada Y hasta tiene una especie calculadora Que vos decís, bueno, si yo tengo una hoja a cero Y tengo una resolución de 960 píxeles ¿Cuántos píxeles me van a entrar? O sea, ¿de qué tamaño va a ser la máxima imagen en píxeles que me pueda entrar? Chetazo Súper prolijo Hermoso Y después está el otro link Este link Abajo Me llamó la atención Que dice Chiste racista al principio Corte A cuando se creó la ley antirracismo Dije ¿Qué pinchila significa eso? No sé qué es No acordaba de haber escrito eso En algún momento Esto fue hace un año No sé de dónde salía Como verán, acá abajo está el párrafo de lo que pensaba hacer hoy Que se me ocurrió hacer con esto Y a veces lo describo medio así nomás Y no se entienden Vamos a taparlo para que no nos puedan ver Y a veces lo describo medio así nomás Y después me olvido de qué son Porque pienso que los voy a hacer en el momento En esos días Y después me olvido Pero miren Miren lo que es esto Porque esto es increíble Bueno, acá dice que son las medidas que utilizamos de diario para denominar tamaño de papel Fue desarrollado por un ingeniero berlinés llamado Walter Forstmann Y se convirtió en un stand internacional gracias a ser acogido por la ISO 216 Hasta ahí, súper interesante, muy copado Las medidas DIN están divididas en 5 series A, B, C, D y E O sea, tiene más información que la anterior Parecería mucho más confiable La serie A, que es la que quiero hablar del principio Empieza con el IN A0 Y acá te voy a decir cómo a partir del A0 La misma toleta que tiene todo el mundo Cómo a partir del A0 se van calculando las otras A Creo que a veces toco A veces toco el micrófono con el pie El micrófono con mi pie Y hace ruido Perdón si vino pasando antes Este, estoy un poco inquieto Dice Un papelero debía antes de tener la papelería en el examen de entrada A la papelería Debía saber todas estas medidas de carreguilla O saber al menos las dimensiones de un A4 de cabeza Porque a partir del A4 Bueno, primero como que dice Che, son importantes que Si vos querés tener una papelería Deberías como rendir Eh... Cuánto... Cuánto mide un A4 Para... Porque bueno, o sea, es súper importante Y además a partir del A4 O de cualquier en realidad De cualquier tamaño Vos podés deducir cuánto miden todas las otras Eh... Y bueno, dice Me pregunto cuántos papeleros no lo conocen Preguntale al chino que medio habla español De un multiprecios O a alguno de los que prepara los pedidos O incluso es jefe de productos de Amazon Me apostaría a algo que no lo saben Ya arrancó bien de ahí Supongo que venía Lo del... Lo del chiste racista Y me mata esto Eh... Todas las medidas partes del tañao A0 Que contienen 2 a 1, 4 a 2, 8 a 3, 16 a 4, 32 a 5, 64 a 6 Y 128 a 7 barra caption Esta frase yo creo que es la más importante de todas Se las voy a traducir Porque este tipo claramente está a otro nivel intelectual Como el que estoy yo Y tal vez ustedes no lo lleguen a entender Lo que dice es que Si vos tenés una hoja de un tamaño A0 Eh... En esa hoja A0 entran 2 a 1 Pero orientadas en el sentido contrario O sea, la A0 si ustedes la ven Está parada verticalmente Y entonces después La A1 está horizontal Y después la A2 vuelve a estar vertical Y así sucesivamente El formato más común Y que usamos todos en los días En la oficina, colegio, universidad O en la casa es el A4 Tiene sentido Sí, tiene razón En España se le sigue denominando folio El A3 es el doble folio Y el A4 es el folio Como que en realidad Eh... No son iguales Porque no son el mismo tamaño Fíjense 21 por 29 Pero vendría como a reemplazar al folio Ah... Por eso dice más menos Jaja, es muy bueno No me he dado cuenta Claro, que como que es Che, el folio es más o menos un A4 O el A4 es más o menos un folio Eh... Y entonces el DIN A3 sería el doble folio Ah... Hay que ser muy inteligente para darse cuenta Cuartilla, octavilla, 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 Todo eso es Soto Todo eso Hoy por hoy es difícil encontrar un folio de papel Habría que cortarlo a medida Muchos fabricantes españoles cerraron Y los chinos que lo invaden todos Fabrican y venden en sus bazares Ahora los archivadores Y funda folio No se pueden poner puertas al campo Decía mi abuela ¿Qué quiso decir? O sea... Yo lo que entiendo de todo esto es que Hay folios Porque además no diferencia Folio de A4 Entonces yo entiendo que hay folios No, no sé Lo importante es que este chabón Odia a los chinos Los odia Aparentemente en su ciudad se ve que Se ve que él debe haber tenido una papelería Y lo cagaron Y dijo, bueno, voy a escribir un foro A ver si con eso me hago famoso Y puedo cubrir todo lo que no pude pagar ¿Será el dueño de Me gusta la papelería? Sí, mirá, lo escribió el mismo Para zafar El 21 de julio de 2012 35 comentarios, es bastante bien Para tener un blogspot 35 comentarios Buenas tardes amigo amante de la papelería Desde el club Me gusta tu voz explicativa sobre los formatos Yo también soy un loco de la papelería Y tengo sobre el tema ¡Uh! A ver ¡No! No pude seguir No lo puedo creer Esto me está llevando por lugares Que realmente no estaban preparados En serio El párrafo este que estaba acá Este de negro que estaba acá No decía todo esto Era, imagínense que era un párrafo nada más Era como Che, léelo y cagate risa De lo que dice los chinos Era la única parte que había leído No había leído más del archivo Y me llamó la atención Este La papelería.es Y acá es la papelería.com Y este sí funciona ¡Oh! ¿Cómo unir hojas de papel sin grapas? Te digo que puede ser un nuevo hobby Grapadora Zenith Moby Dick Un siglo con nosotros Volviendo al tema Este hombre claramente es un poquito racista Tenemos otro artículo sobre formatos menos usuarios en España Pero que cada día con esta inserción del mundo Y que las impresoras El tamaño equivalente a 4 en Europa ¿Qué quiere decir? Es el tamaño letter con medidas similares a la 4 Pero con dimensiones anglosajonas en pulgadas Claro, de nuevo Como los Yankees son los únicos que mantienen El formato imperial de las unidades Tienen ahora Le pusieron letter Que es el mismo tamaño que a 4 Pero con pulgadas En vez de con milímetros o centímetros Y acá es lo que les decía Si ustedes tienen cualquiera de estas hojas Pueden O sea, el tamaño de cualquiera de estas hojas Pueden trazar El que les sigue para abajo o para arriba Haciendo mitades o haciendo dobles Porque entonces A1 es la mitad de A0 A2 es la mitad de A1 A3 es la mitad de A2 Y ahí para el otro lado son dobles Y es bastante básico No tiene mucho más Claramente hacer un video sobre todo esto No tenía mucho sentido Por eso se ve que quedó planchado la idea Pero vamos a ver otro comentario Por favor Una cosa El DIN A0 tiene una superficie de 1 metro cuadrado Ah, mira Creemos que es 100 10.000 centímetros El largo dividido entre el ancho Es igual a la raíz cuadrada de 2 Ah, eso era lo que les iba a contar yo ahora Fuck Y mirá Le contestó Perfecta tu aportación Lui Porque se llama Lui Luis Lui Luis Genial la explicación Sobre el curioso mundo del papel Nosotros hemos recopilado también Un resumen de las diferentes medidas Man Todo el mundo le gusta hacer cosas de papel Y yo que pensé Que cuando estaba lo de la A4 Cuando se me ocurrió la idea del video Hace un año Dije Uh, esto va a ser increíble, man Y esto se viene hablando Desde 2012, 2016 Hola, me ha venido muy bien el artículo Wow Me gusto Sirve Nos encanta que nos escribe diciendo Que son buenas entradas Sobre formato Y me Claro Este escribió cualquier O sea Escribió para el culo Y como ellos también escriben para el culo Lo reentendió ¿Se entendieron? Nos animan a seguir escribiendo en nuestro blog Wow Les debería comentar algo Uh, mirá este Una pequeña nota que explica el porqué Los tamaños correspondientes a las series A, B y C La idea es que al cortar la mitad de un A Se obtengan dos A de uno más Claro O tenés un A0 Y lo cortás a la mitad Y tenés dos A1 Y cortás a la mitad cada uno Y te quedan Cada uno Dos A2 Y así La idea es genial para evitar el desperdicio de papel Vamos a ponerle algo Eh, muy bueno el post Vamos a hacer tipo YouTube Alguien más leyendo en 2021 Pensé que era el único interesado en los tamaños A O debería decir Dean A O Publicar comentario Obligatorio No, al correo electrónico Shit Voy a poner uno viejo Página web Vamos a poner mi canal de YouTube Che, todo bien con usar la luz de la ventana Pero Me estoy cagando de calor Así que terminemos este video rápido Tu comentario está pendiente de moderación O sea, alguien me modera Pará, ¿cuándo fue el último? Eh, fue en 2021 Y le contestó Seguramente me va a contestar No lo puedo creer Ay, necesito Voy a agregarlo al final del video si me contesta Lo prometo Bueno, vamos a lo que le iba a contar Así ya cierro este video porque me estoy asando No, justo ahora tiene que actualizar No No le gusta Yo le conto cancel No le dice sí o no No sé qué poner Cancel ¿Me vas a abrir igual o no? Voy a tener que usar Paint Se viene Paint, papi Oh No tengo más mi pad Igual Así que Voy a tener que dibujar con el mouse Mouse Uh, lo actualizaron Me gustaba más antes igual Bueno Entonces La idea es Bastante básica 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 Vamos a recadar Vamos a recadar Entonces decíamos que vos tenés el acero No Digamos, bueno, acá quedó para el culo Pero Me sacó todo ¿Cómo hacés para que se cumpla? Qué buena pregunta Está terminando el sol Yo te estoy fijando la pregunta ¿Te fijando? No No acuerdo cómo era esto, la verdad Era el punto más importante de todo el video Aunque Lo de los comentarios Digamos, la verdad, estuvo muy bueno Shit Bueno No sé Me tengo que ir Después Termino este video Por Dios Me acabo de dar cuenta En que le había errado Oh, por Dios Tengo que aprovechar El momento de luz El momento de luz Perfecto Ahí me escuchan Creo que sí Estaba todo mal Erré en pensar en las áreas No sé por qué pensé en las áreas Las áreas vienen incógnito Las áreas vienen incógnito Eso ya no hacía falta No hacía falta Va a parecer que me puse a leer el comentario De ese chabón Voy a quedar como un boludo Pero lo acabo de pensar yo Les juro que lo acabo de pensar yo Pero es muy fácil O sea Volvemos a dibujar el A0 ¿No? El A0 Acá Ahí Ahí Y le decimos Che, este es el ancho X Y este es el alto Y Y entonces Lo que se cumple Es que para mantener el ancho Constante Y esta de la relación Que todos sean rectángulos Podemos dibujar al lado de la 1 Y es como un rectángulo Con el mismo La misma forma Digamos Por así decirlo Menos Más chico Pero es la misma forma Mantiene Lo que decíamos recién La relación Este sería el A1 ¿No? Uy, espero que esté todo grabando Ahora que me lo descubrí No está grabando nada Esto se representaba Recién lo vimos Diciendo Che Que X sobre Y Tiene que ser igual A El A sobre B O sea El ancho sobre el alto Tiene que ser siempre igual Esa división Tiene que quedar siempre 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 igual Entonces De esa manera Te aseguras de que Todos queden rectángulos Con la misma forma Pero como si le fueras Haciendo zoom out O zoom in Y agrandándolo O achicándolo Entonces Esa es la primera fórmula El área Pinchila O sea No me hace falta A mí el área O en realidad Se induce Lo que tengo que volver Es al primer dibujito Que yo les había hecho De pensarlo A como que El A0 Si yo lo tengo acá A0 cuadrito El A0 Si yo lo tengo acá Y agarro el A1 Y lo volteo ¿Sí? A este A1 Lo volteo Lo pongo apaisado Pip 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 Que se acuerdan Que yo les mostraba Que entraban como Dos A1 Bueno acá Parecía que entran más Pero Si yo lo pongo volteado ¿Sí? Ocupa La mitad del espacio Puedo meter dos A1 juntos Ahí Entonces acá Entraría el A1 Y entonces Esa condición Es la que nos va a servir Para entender Cómo hay que hacer Las hojas Y entonces Fíjense Si Esto es X Y esto es Y ¿No? Y después Ahora volteé El A1 Entonces La parte del A Como está volteada Ahora va a estar acá Y la B Va a estar acá Bueno Le hace una flecha A Por Dios ¡Ale que me aso! La A estaría ahí Y la B estaría acá abajo O bueno Arriba Es lo mismo Pero Ahora Como lo giré El A es el alto Y el B es el ancho Sigue siendo un rectángulo Sigue siendo el B más grande que A Pero Está en el revés Entonces Con esa condición Si ustedes se ponen a pensarlo Como entra justo B es igual al X Entonces Vamos a ponerlo en otro color Azul Y B es igual a X Es el mismo tamaño ¿No? Y para que entren dos hojas Así apaisadas Este A Tiene que ser la mitad del Y Entonces A es La mitad de Y O sea es Y Divido 2 Increíble Y qué pasa Si yo ahora Estos dos valores Los reemplazo En esa fracción que está ahí Entonces digo Che el B Es X Y el A Es Y sobre 2 Y divido 2 Y acá Por la regla que ustedes Quieran pensar Este 2 Que está acá Que está dividiendo la Y Va con el X Porque el X también está dividiendo la Y O sea Los dos están dividiendo la Y Entonces yo podría pensar como que Están los dos juntos en el denominador Así Dos X ¿No? Y entonces si yo ahora Un despeje En esta fórmula Vamos a pasarla en limpio X sobre Y Que sería el extremo de la izquierda de todo Es igual a Y sobre 2X Eso se puede hacer Porque si son Todos iguales entre sí Y los extremos tienen que ser iguales Y entonces fíjense Yo este X de acá Como está dividiendo Lo voy a pasar multiplicando Acá al lado Y al Y Que está acá abajo Lo voy a pasar multiplicando acá arriba El 2 Pero lo vamos a dejar ahí ¿No? Entonces yo digo Acá me va a quedar X por X Y acá me va a quedar Y por Y Y me va a quedar el 2 por acá ¿No? Cruzado Entonces X por X Es X al cuadrado Y el Y por Y Y el Y por Y Es Y al cuadrado Y por acá está metido el 2 ¿No? Y entonces ahora ¿Qué pasa? Que yo para poder cancelar Estos cuadrados Yo puedo por ejemplo El cuadrado de este Pasarlo dividiendo ¿No? Para allá Entonces me quedaría X Es igual a Dividiendo no Perdón Como raíz Como raíz cuadrada Termina Juanma Dale Ahí Y cuadrado sobre 2 Y entonces después Vos distribuís la raíz Porque es distribuible Respecto de la división Qué buena operación Y entonces Esto te queda Raíz de Y al cuadrado Sobre Raíz de 2 Pero raíz de Y al cuadrado La raíz del número del cuadrado Si no lo podemos pensar En todos los complejos Y todo eso La raíz del número del cuadrado Básicamente se cancela Y entonces queda ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Díganme qué queda Es re fácil Queda X Es igual A Y Dividido La raíz de 2 Hermoso ¡No! No hermoso Ahí está A la raíz de 2 O sea Que para que se mantengan Estas dos condiciones De que el área vaya siendo Siempre la mitad Y además Se mantenga el tamaño Del rectángulo El ancho Tiene que ser el alto Dividido de la raíz de 2 O el alto Este raíz de 2 Podríamos pasar multiplicando de vuelta Y me quedaría Raíz de 2 Por X Es igual a Y O sea que de primero Puedo pensar como que el alto Es el ancho Multiplicado por la raíz de 2 Que la raíz de 2 Es más o menos 1,4 1,4 y algo más O sea Es una vez y media Más o menos O sea Si yo digo Quiero una A nueva Que No sé La A Juanma Y entonces La A Juanma Quiero que tenga de ancho 1 metro Bueno Si mi A Juanma Va a tener de ancho 1 metro Entonces De alto Va a tener 1 metro Por 1,4 Más o menos Entonces va a tener 1,2,4 Y puede formar Tranquilamente parte De los DIN De los DIN A Que acabamos de ver ¡Oh! Lo logré Esperen que les voy a mostrar Que lo logré Recién está Re deprimido Y me puse a hacerlo En el pizarrón Y lo logré Jack Lo logré ¿Qué tí que ves Jack acá? Bueno Chao Me voy Ya tengo mucho calor